guajes estos son guajes rojos algunos le dicen vainas y se pueden comer de diferentes formas ya sea con carne de cerdo carne de res en caldo o para hacerlo simplemente nomás en salsa de molcajete yo en esta ocasión los voy a hacer salsa molcajete pero los voy a hacer con huevo no se voy a hacer huevos en salsa de guaje y si es como una vaina y vienen adentro las semillitas que es lo que se puede consumir voy a proceder a abrirlos y sacarles todas las semillas bueno ya tengo aquí las semillitas y las voy a reservar para luego este molerlos en el molcajete primero lo voy a voy a asar unos unos chiles serranos porque lo voy a hacer de chile serrano y aquí en el comal ya tengo asando dos chiles serranos y tres tomates verdes o tres tomatillos los voy a dejar a que se hacen muy bien o se tratemen perfectamente los chiles ya están listos y los voy a retirar para reservar mientras que los tomatillos les falta un poco todavía en el molcajete ya tengo acá los dos chiles serranos y un diente de ajo solo voy a agregar poquita sal y empezar a moler esto y como los chiles están bien asados no va a costar trabajo para molerlos tal vez no va a quedar perfecto porque pues en el molcajete es lo que se busca una salsa que no quede tan molida o tiene mejor sabor el ajo lo machucamos un poquito para poderlo moler perfectamente y así lo voy a estar moliendo hasta hasta que quede mejor no que queden así pedazos muy enteros mire ya están molidos aquí perfectamente y ahora es tiempo de empezar a agregar el tomatillo los voy a cortar más bien en unos tres pedazos para poderlos moler más fácilmente y miren cómo cortarlo en pedazos se facilita más en poderlos moler con la piedra y se estarán preguntando a Mari pero esto es necesario molerlo en el bolcajete no, no es necesario pero le da un mejor sabor no sé qué es lo que contiene la piedra pero da un rico sabor pero si no lo tienen no es de preocuparse bien pueden licuarlo en su licuadora y todo queda muy rico también y como ya terminé de asar todo voy a poner los guajes a que se hacen un poco en el mismo comal porque lo que le queda aquí de los chiles y tomatillo no le afecta en nada no es veneno digo aquí lo voy a dejar a que se hace un poquito solo lo voy a pesar un poco de tiempo mientras sigo moliendo la salsa y miren la salsa ya casi está lista todavía se ven unos pedazos de tomatillo por acá que todavía necesito acabar de moler mientras tanto los guajes ya están listos así que queden así con esta consistencia que se les vea ya un poquito de marca que ya se empezaron a asar esto ya está listo lo apagamos y reservamos para luego ponerlo en el molcajete y bueno ahora sí es turno de los guajes empezar a agregar en el molcajete y para poderlos empezar a moler bien y ahora sí cuando la salsa ya está miren han quedado un poquito enteros así las semillitas nomás están medio machucadas esto es para que de mejor sabor ya está listo ahora voy a reservar para ahora empezar a freír los huevos bueno ahora aquí ya tengo van a ser 5 huevos y los voy a batir perfectamente y ya tengo aquí precalentando un poquito de aceite en el sartén o un galón de aceite dependiendo ya de cada quien que tanto de grasa nos guste yo le pongo así para que esponje muy bonito el huevo y ahora sí que no es por presumirles verdad porque los huevos todavía siguen estando muy alto el precio así es que hay que valorar que podemos tener aunque sea un huevo para comer cuando el huevo ya está así empezamos a dar vuelta para que se cosa de ambos lados y luego cortarlo en pedazos que no quede entero para poder agregar la salsa ya está listo ahora voy a agregar la salsa y con esto porque la piedra está muy pesada para poderla levantar y nada más voy a dar un minuto y ya va a estar listo y bueno esta salsa de huevo o salsa de guaje en huevo ha quedado lista para comerla y yo la voy a acompañar con frijoles de la olla miren nada más es algo delicioso un saludo a todos mis seguidores y gracias por sus lindos comentarios que Dios les mande una lluvia de bendiciones lista para disfrutarlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video